Impecale el canal bajista por el que siguen desplazándose los títulos de Banco Sabadell desde hace aproximadamente un año. El único pero en lo que al corto plazo se refiere es que tenemos la simple sentencia una de nadie a medio camino entre la base y soporte del canal y la parte alta de este o resistencia. De lo que se deduce que para poder dejar la puerta abierta que el título pudiera estar empezando a abandonar la impecale tendencia bajista en la que sigue inmerso, necesitamos que salte con holgura y en precios de cierre semanal por encima de la resistencia de los 1,07 euros, que son los máximos anuales que coinciden aproximadamente con la parte superior del canal. Mientras tanto, las subidas serán puros y simples rebotes contra tendencia.